La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba Si yo fuera Maradona, viviría como él Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por ciento Si yo fuera Maradona, saldríamos de omisión Pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, y arriba y arriba